Tenemos a los testigos, tenemos a los señores congresistas, tenemos a los potenciales beneficiarios y ciudadanos de Pradera, tenemos por supuesto a nuestros cogestores de la Red Unido, les pido que se pongan de pie. Estos señores son los con los que ustedes trabajan todos los días, estos son los que ustedes conocen. Gracias. Son 13 en Pradera y está el coordinador, de manera que nosotros realmente agradecemos y todos los días de la vida le damos mucho valor al trabajo que ustedes realizan y que ustedes desarrollan. La razón por la cual el DPS está sentado aquí en este momento y por la cual la gente de la Red Unido, los cogestores de la Red Unido están sentados en este momento con ustedes aquí, es porque nosotros tenemos dos intereses primordiales y dos intereses principales. El primero de ellos, la ley, la ley que aprobó el Congreso de la República con los senadores y representantes presentes. Esa ley indicó que las 100 mil viviendas gratis deberían ir a quienes realmente la necesitan e indicó que el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que ustedes conocen ya bien, debería ser quien se debería encargar de hacer la focalización y la selección de quiénes son las personas que tienen realmente ese estado de necesidad y esa vulnerabilidad y que por lo tanto merecen ese apoyo de parte del gobierno colombiano. La ley además fue luego desarrollada en un decreto. El presidente de la República firmó ese decreto, lo firmó el ministro Vargas y lo firmé yo, lo firmó el ministro de Hacienda también. En ese decreto dice que uno tiene cuatro categorías de potenciales beneficiarios. Tenemos, como decía el ministro, tenemos a los desplazados que habían recibido las denominadas cartas cheques en el pasado. Seguramente dentro de ustedes hay varios. Esta carta cheque básicamente lo que decía era que el Estado más adelante o en algún momento, si había un proyecto particular al cual se podía aplicar la carta cheque, el gobierno le otorgaría un subsidio. Pues la realidad de ese programa en particular es que no existían los proyectos para los cuales aplicar la carta cheque. De manera que una instrucción que dio el presidente de la República fue vamos a atender a los desplazados que habían recibido las cartas cheque y vamos a atenderlo como en forma prioritaria, además por su condición de desplazado y de víctimas de la violencia, vamos a atenderlo en forma prioritaria dentro de las 100 mil viviendas en la fase 1 que denomina el ministro Vargas Lleras. Luego están los desplazados que son parte de la Red Unidos. Como ustedes saben, la mayoría de los desplazados se encuentran cubiertos hoy en día por la Red Unidos, son más de 600, 680 mil familias que están incluidas en la Red Unidos, son atendidos por estos cogestores que ustedes conocen y esa es la segunda gran categoría. Luego tenemos a los beneficiarios o a las familias que son miembros y parte de la Red Unidos. Esa Red Unidos, como ustedes saben, atiende hoy en día a un millón 500 mil familias en condición de vulnerabilidad porque son pobres o porque están en condición de pobreza extrema. Y por último tenemos entonces eventualmente la posibilidad de escoger dentro de los estados del CISBEN. Como ustedes ven, es muy importante para el gobierno nacional seleccionar para todas y cada una de las 100 mil viviendas población que efectivamente lo esté necesitando. El presidente lo ha dicho, el ministro Vargas Lleras lo ha dicho y lo ha dicho permanentemente. Las viviendas tienen que ir a los más pobres, entre los pobres y tienen que ir a quien realmente lo está necesitando. Entre otras cosas, por una razón que también mencionaba el ministro ahora, y es que las necesidades en Colombia son muy grandes. El déficit acumulado de viviendas es cerca de un millón. Y este programa, que es un gran esfuerzo, un esfuerzo realmente de gran tamaño desde el punto de vista presupuestal, nos alcanza por ahora para 100 mil viviendas. De manera que el proceso tiene que ser un proceso transparente y un proceso objetivo. El presidente claramente nos dijo a nosotros, y esto lo debemos decir todas las veces que sea necesario, el presidente claramente nos dijo a nosotros, no queremos funcionarios definiendo quiénes serán los beneficiarios de las viviendas. El presidente dijo, si tenemos que escoger dentro de los listados y dentro de las bases de datos, escojamos allí. Y si resulta que hay más demanda que oferta, es decir, hay más personas necesitando casas que casas, la única alternativa de hacerlo en forma justa será mediante el mecanismo de sorteo. Por eso ustedes ven que aquí tenemos hoy en día unas baloteras. Estas baloteras serán las que servirán para seleccionar a las familias, que eventualmente serán las beneficiarias del proyecto que se encuentra aquí a seis cuadras, donde tendremos nosotros la posibilidad de hacer la adjudicación de las viviendas. El ministro le estaba contando como todo el proceso y las razones por las cuales nosotros estamos aquí. Primera razón, esa es la razón de la obligación que nos dio la ley y la obligación que nos dio el decreto a nosotros. La segunda razón por la cual estamos acá es porque el Departamento para la Prosperidad Social trabaja por la superación de la pobreza, trabaja por los vulnerables del país y trabaja por las víctimas de este país, que es la totalidad dentro de los cuales está la totalidad de las personas que se encuentran seguramente en este salón hoy en día. De manera que para nosotros es muy importante, así la ley no nos hubiera dicho y no nos hubiera dado la posibilidad y la orden de hacerlo, nosotros nos hubiéramos sentado con el ministro Vargas seguramente, o como nos sentamos con la ministra de Educación, como nos sentamos con el ministro de Salud o como nos sentamos con el ministro de Trabajo o de Vintix, para proponerles que hubiera mecanismos por los cuales pudiéramos focalizar los esfuerzos de ese Estado en la población más vulnerable. Nosotros estamos trabajando por eso todos los días. Como saben ustedes, las cifras están mejorando, pero el reto es gigantesco. Estamos lejos de superar la pobreza en Colombia, estamos lejos de superar la pobreza extrema, pero vamos por buen camino. De manera que esas dos razones son las razones por las cuales el DPS se encuentra hoy en día frente a ustedes. Yo en realidad le tengo que decir que para nosotros es una gran oportunidad poder contar hoy en día con la Red Unidos. Como ustedes saben, la Red Unidos hace que la aproximación del Estado al tema de la pobreza haya cambiado. ¿Por qué? Porque hoy en día esas personas que ustedes ven allí los conocen a ustedes, conocen su nombre, conocen su apellido, saben dónde viven ustedes, saben las necesidades que tienen, saben cuántos niños tienen, si van o no van al colegio. Pues bien, eso hace que efectivamente las políticas de superación de pobreza hoy en día en un país como Colombia no sean una estadística, no sean un tema de prensa o de economistas. Nosotros hoy en día sabemos eso en términos de nombres y apellidos de las personas. Conocemos a las madres, vamos y las visitamos. Muchas de ellas son parte del programa de Más Familias en Acción o son parte del programa de Jóvenes en Acción. De manera que esa posibilidad que tenemos a través de los cogestores de nuestra Red Unidos es una posibilidad que toda Colombia tiene que aprovechar. Por último, diría que el proceso ha sido diseñado como un proceso con un grado altísimo de transparencia. Tenemos testigos, tenemos al personero, tenemos al representante en este momento de la gobernación, tenemos representante del DPS y tenemos nada más y nada menos que al representante de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que se encuentra hoy en día con nosotros. Nosotros les deseamos, como mencionaba el ministro, les deseamos suerte a los que salgan beneficiarios, pero también sabemos que los que no salgan beneficiados el día de hoy tendrán la posibilidad de acceder a los próximos programas y a las próximas fases que saldrán hoy en día. Les deseo suerte. Para nosotros es realmente una oportunidad muy grande la de poder participar de este programa. Ministro, afortunadamente y qué bueno que el programa arrancó tan pronto, para nosotros es un gran orgullo saber que ese programa que hace tan poco fue anunciado, que hace tan poco fue tramitado en el Congreso de la República, hoy en día ya está entregando casas. Esa oportunidad que tenemos hoy en día y de las cuales, entre otras cosas, el ministro, mucha gente dudaba si íbamos a entregar las casas o no íbamos a entregar las casas, pues bueno, ya están las casas aquí. El próximo lunes vamos a estar en Armenia y este ejercicio se va a repetir y en dos semanas o tres semanas vamos a estar en Medellín. De manera que felicitaciones, ministro, por el trabajo realizado por el Ministerio de Vivienda y para nosotros como representantes de la población vulnerable es una gran oportunidad poder contar con este apoyo. Muchas gracias a todos. Los voy a dejar con Roberto Angulo. Los voy a dejar con Roberto Angulo, que es el director de Ingreso Social del DPS, quien va a explicar exactamente la mecánica de cómo va a ser el proceso de selección y el proceso de sorteo del día de hoy. Gracias.